¿Qué es la potencia de la demanda? Que es equivalente al máximo pico de verano que alguna vez tuvimos, allá también el 30 de diciembre de 2013, que fue el año de los récords. Esta alta demanda está directamente relacionada con la expansión del uso de sistemas de aire acondicionado. De hecho, en estos últimos pocos años se han instalado 600.000 aire acondicionados en Uruguay. Y el beneficio adicional que tiene la gente es que hoy en día, si uno analiza el corto variable de generación, perdón, de calefacción, el más conveniente en este momento, y no porque lo dice UTE, sino lo dicen los consultores que trabajan en este medio, es el ciclo del aire acondicionado, o sea, la bomba de calor o el aire acondicionado. El 18% de la energía consumida en las últimas horas correspondió a la generación eólica, y 5.5% fue de origen térmico. Gracias. 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 Gracias.